No ha habido una que apoyara el bloqueo, no ha habido una que hiciera cuestionamiento alguno en materia de derechos humanos en relación con Cuba, no ha habido una que se refiriera a los objetivos y una oposición expresa en muchos de ellos y tácita en otros a las enmiendas mendaces y políticamente manipuladoras que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos para adulterar la resolución que la Asamblea General ha aprobado ya 26 veces. Precisamente a propósito de esas ocho enmiendas que le quiere incorporar al documento, ¿qué tipo de presiones está tratando de ejercerse para de alguna forma incorporarla al documento? Ha sido notable ver en la sala delegados de la misión de los Estados Unidos y del Departamento de Estado ejerciendo presiones directas y en algunos casos casi públicas, no sólo contra representantes de Estados miembros sino también contra funcionarios de la Secretaría General de las Naciones Unidas, es decir, del aparato secretarial. Ha sido público y notorio y debemos denunciar ante el mundo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha intentado no sólo adulterar la resolución, ha intentado no sólo sabotear el proceso de toma de decisión sobre ella, sino que está ejerciendo presiones fortísimas para que algunos países puedan apoyar sus enmiendas con la ilusión de salir de aquí con un pretexto para continuar endureciendo el bloqueo, que es la política que están aplicando, o para presentar la ilusión artificial de que hay apoyo internacional para criticar a Cuba en materia de derechos humanos. Ha habido presiones descomunales, inaceptables, que los Estados soberanos obviamente rechazan. Y respecto al procedimiento, a la parte formal, ¿qué está pasando también? ¿Cómo se está manejando ese tema? Seguramente habrán notado que la delegación cubana que ha estado en el escaño, la parte de la delegación que ha estado en el escaño, ha estado trabajando activamente. Aquí ha ocurrido en toda la mañana una esgrima, una escaramuza procesal, no pública, pero permanente. Porque el Departamento de Estado ha tratado de imponer el discurso de Estados Unidos para la presentación de enmiendas interrumpiendo el debate general destinado a forzar la consideración de las enmiendas, no al final como debe ser, no después del discurso de Cuba como debiera ser, no después de la presentación formal de la resolución, que no ha ocurrido todavía, sino antes. Porque en una actitud infantil Estados Unidos ha tratado de imponer hablar después de Cuba. Por suerte yo entiendo que ha prevalecido el derecho, la justicia, prevalecen los reglamentos, de manera que mañana a las 10 de la mañana en el plenario de la Asamblea General terminará el debate, Cuba hablará como parte de los oradores que restan y se pasará después a la toma de acción. Estoy seguro que habrá un discurso del tono de lo que ha estado ocurriendo en estos días y de las presiones evidentes que realiza Estados Unidos para imponer enmiendas que no tienen ningún respaldo en la comunidad internacional. Y sé que asistiremos mañana a una votación abrumadora a favor de la resolución. Es optimista. Totalmente optimista. Optimismo fundado en la historia de 26 votaciones anteriores, fundado en la verdad, en la justicia, en lo que hemos escuchado hoy en el debate. Y estoy seguro que habrá también un rechazo contundente a las enmiendas norteamericanas que no tienen otro propósito que alterar el contenido de la resolución con el sueño de obtener un pretexto y un endocio internacional para seguir endureciendo el bloqueo. Precisamente, en sus palabras usted ha dicho que hay un incremento de la hostilidad por parte de la administración del presidente Donald Trump contra la isla. Es decir, ¿esto es parte de una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y nuestra América Latina? Es difícil decirlo, pero lo que sí es evidente es que la política que está aplicando el gobierno norteamericano actual no es una nueva política, como a veces se empeña en decir, sino es la vieja que aplicaron una decena de presidentes antes, anclada en la Guerra Fría, obsoleta, criminal, genocida, sin un uso semántico inadecuado, sino exacto a partir de la Convención de Ginebra de 1948 contra el crimen de genocidio, una política de hostilidad y agresión de guerra económica contra el pueblo cubano, que provocó a Estados Unidos absoluto aislamiento durante estas seis décadas, aislamiento que se incrementa, que se convirtió en un obstáculo insuperable para su relación con la América Latina y el Caribe. Persisten en el error y estoy convencido de que el consenso regional contra el bloqueo es totalmente unánime y sólido. Canciller Bruno Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias. Gracias.